Atención a esta noticia, dice Brasil recibe la primavera con una ola de calor después del invierno más caliente en su historia. En el primer día de la primavera brasileña, el país experimentó altas temperaturas en distintos puntos del territorio, siendo las zonas más afectadas, Sao Paulo, Río de Janeiro y algunas localidades del Amazonas. Algunos ciudadanos han encontrado una manera de contrarrestar el calor en las instalaciones de techos verdes. El calor no da tregua a los brasileños. El Instituto Nacional de Meteorología de Carioca reportó temperaturas que llegan hasta los 42 grados centígrados en algunas ciudades del país sudamericano. Sao Paulo fue una de las metrópolis en donde la ola de calor primaveral ha consternado más a sus habitantes, con 36,5 grados centígrados. La ciudad paulista experimenta la temperatura más alta en lo que va de año y una de las más intensas de las que se tiene registro, desde que la Autoridad Meteorológica inició funciones en 1943. Me gusta el calor, pero esto es demasiado. Hace por lo menos tres años que no teníamos estas temperaturas y apenas estamos saliendo del invierno, apuntó Leonardo Cayipo, psicólogo de 27 años y residente en Sao Paulo. Pues, oye, qué curioso que Brasil haga calor. ¿Verdad? Es que es curioso, ¿no? La verdad que sea esto muy noticiable, que saquen las playas de Brasil, que hemos visto con imágenes llenas de gente, y más o menos que estén en un infierno, pero bueno. Y sobre todo porque no le pueden echar la culpa ya a Bolsonaro. No, a Bolsonaro no, pero claro, en Brasil hace calor porque es un país tropical, como dice la canción, ¿no? Así es. A que no sé de qué se quejan, por lo menos además también tienen piñas coladas y están en Copacabana, o sea que dentro de todo es un país en el que se puede disfrutar del calor y ya vale de estar siempre con este tema del cambio climático, porque donde hace calor va a hacer calor y donde hace frío, hace frío. Bueno, y luego hablan de los techos verdes para combatir el calor. Dice Río de Janeiro es otra de ciudades brasileñas en donde se han registrado altas temperaturas, con termómetros de los hogares playeros llegando a 42 grados. Por ello, los habitantes de los barrios más marginados y que no tienen acceso al aire acondicionado buscan soluciones distintas para soportar el potente calor. Desde la favela, Luis Canciano, una ambientalista de 53 años, sube a los techos de las casas para colocar manojos de plantas en las azoteas convirtiéndolas en lo que él llama techos verdes. Mismos que además de ayudar al medio ambiente, regulan la temperatura al interior de los hogares que cuentan con uno. Bueno, esto ya parece todavía más de chiste, o sea, que subas 4 geranios no te va a bajar la temperatura de una favela. Para hacer un techo verde tienes que hacer una composición, digamos, una estructura y poner ahí unas cantidades de verde que verdaderamente contrarresten la entrada de calor. Pero una favela que tiene una estructura de un ladrillo, de una rasilla, ahí entra todo el calor. Hablando de favelas y siendo que vuelve otra vez el presidente Lula a dirigir el país brasileño, es que por lo menos empiece a solucionar ese problema que siempre ha tenido Brasil y que los brasileños que tienen pocos recursos tengan una vivienda en condiciones y una vivienda digna, que es lo verdaderamente importante.